Yo sé qué día es hoy día, lo he sabido todo el día desde ayer, como pocas veces no he tenido que buscar en el calendario, así como en el teléfono. ¿A cuánto estamos hoy día a partir del programa? Lo escuchamos ya, el ramito de violeta. ¿Desde ayer? ¿Qué están hablando del ramito de violeta? Del gran Salorreyes. Del gran Salorreyes, qué notable que es Salorreyes, qué bueno que es Salorreyes. Sí, me encanta. Sí. María Teresa y Danilo es mi canción predilecta. Son esos dos personajes. Exactamente. Ella se viste de lino y él siempre viste de traje. Ella se viste de hilo. De hilo, tienes toda la razón. Bueno, y con una lágrima en la garganta, por supuesto. Yo me acuerdo, un verano habrá sido 81, 82, cuando debutan en el Festival de Viño, el Tío de Blanco. Cuenta más. Y estábamos en la casa de la playa con mi abuelita, unas tías, qué sé yo, y me echaron para afuera, en la noche. ¿Por qué? Que fueran a jugar con los niños, porque querían ver a Salorreyes tranquilas. No te creo, pero que tú molestabas. Exactamente, por supuesto. Y aparte era más interesante tener a los niños jugando afuera. Como que lo invitabas. Yo creía o molestaba todo el rato, qué sé yo. Mi abuelo me dice, por favor, vaya con su amigo, vayan a andar en bicicleta de noche, y bien de noche era. Así que tengo muy lindos recuerdos de Salorreyes. Con una lágrima en la garganta, es buena esta canción, te vi partir, qué buena. Mis ilusiones se destruyeron, te juro que llego hasta acá nomás. Vence morir. No, es excelente. Extraordinaria canción. Y María Teresa viene, maravillosa. Yo creo que esta es la mejor canción, la que más me gusta, hasta el video. Lo veo a veces. Ah, excelente. Es un video como en una parcela. No, es que esta canción, a mí lo que me encanta generalmente, aparte de la música y todo, la letra y la historia que cuenta. Son las que... Sí, pues... Porque no vamos a echarle al agua de qué se trata la canción, pero tiene que ver con engaños mutuos. Mi prisionera también. Y son, claro, y son una familia perfecta, qué sé yo. Claro. Y este no se puede casar con esta otra. No, es maravillosa. Yo la disfruto cada vez que... El caguin de la canción. El caguin, de verdad. A ver, cuando tengo que manejar mucho, a veces llevamos Salo para ir escuchándolo. Ah, pero excelente, notable. Sí. Muy bien, qué bueno saber que compartimos ese gusto. Ah, mi prisionera, tú prisionera de mis... No, es extraordinario, Salorreyes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Salorreyes. Después de que lo operaron la primera vez, ¿te acuerdas? Por la diabetes. Por la diabetes. Digo que angrena. Sí, es una gran persona. Un ídolo de verdad. Sí. Un ídolo. Y él debería, bueno, debería, no sé, recibir algún tipo de título. ¿En la vaquedano? No. ¿En la Plaza de Dignidad? Mira, ahí está María Teresa y el Danilo. La vemos en Santiago TV, en el 50.1, ahí, viendo al gran Salorreyes ahí. En un patio de una mansión lujosa, porque era una familia blata. Claro que sí. No, bueno, Salorreyes me gusta mucho. Esto lo estamos recordando a propósito de que desde ayer estamos hablando del ramito de Violeta, porque hoy día 9 de noviembre es un clásico, por supuesto, pero aprovechamos de extender. Qué video, qué video, ¿ah? Maravilloso el video. Soy el que te hizo tan mujer. Yo siempre he dicho, por ejemplo, a mí me gusta Jervis Cocker de pop, como frontman. Y siempre he dicho que es como Salorreyes, pero británico, de allá, de Glasgow, en este caso. No, y aparte tiene rock and roll, tiene twist, tiene balada. O sea, es un músico... Pop, es súper pop. Es súper pop. Es súper pop y yo quiero saber qué es... Es parte de la cultura viviente de Chile. Yo creo que se le iría a reconocer más al... Sí, porque... La gente lo quiere mucho, en todo caso. Estoy pensando yo, ¿por qué no logra establecerse arriba y quedar ahí? No como... Porque no es de gusto... Tal vez no es de gusto... De la elite. Sí, pero yo creo que ya está... O sea, el Salorreyes es popular y cruza todo. Yo creo que todo. Es súper transversal. Súper transversal. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que pasa que no logra como instalarte? Buena. O sea, hay cosas de su salud que, por supuesto, le complican la existencia, pero... ¿Dónde está? ¿Están las dificultades de ser artista en Chile, por ejemplo? Porque no es fácil ser artista en Chile. O sea, Cecilia es otra gran artista, por ejemplo, del tipo de Salorreyes. Yo no sé si Salorreyes está en condiciones de salud para seguir haciendo shows, por ejemplo. Por supuesto. ¿Cuáles son las condiciones que está viviendo el gorrión de Conchalí? ¿Cuál era el gorrión? ¿El gorrión? ¿El sorzal? No, el gorrión. ¿El gorrión? Sí. Busquémoslo, busquémoslo. Seguro que alguien me está escribiendo al Más 56, no, 81, 50, de sus experiencias sobre Salorreyes. Sí, yo, por supuesto, que claro, sin pretender que siga como Frank Sinatra hasta el último día de su día, o Tony Bennett, ahora un poco con Alzheimer, pero Leite y Gaga hace un video con él. No, pero sí que pudiera tener como un buen pasar. Un buen pasar, porque es un gran artista, es una tremenda voz. No es tan mayor, claro. O sea, cuando debuta en el Festival de Viña habrá tenido 21, 22 años, hace más de 40 años ya. El 81, 82, pues. No, Salorreyes es extraordinario. No, excelente, excelente frontman, excelente como intérprete, como tú decías, transversal, de gusto. Es una, también es, o sea, yo siempre insisto, lo asocio a ese tipo de frontman como el de pop, que mezcla, es pop, que está en inglés, y es vital, y esas baterías, pero es la música que escuchaba la gente cuando crecía, transversal, asociada a la clase trabajadora, y muy cebolla, muy cebolla, pero si lo tengo que asociar a otro artista, por ejemplo, latinoamericano, yo no sé cuánto menos tenía que el Puma Rodríguez, por ejemplo, arriba de un escenario. Oye, Marte, esta canción que estamos escuchando María Teresa y Danilo, tiene que ver también con la libertad femenina en cuanto al poder masculino. No solamente el hombre es el que tiene el poder, sino que ella también tiene el poder de hacer las cosas que un hombre puede. Entonces, no es tanto como el Puma Rodríguez. La duele la sumisa. Claro, exactamente, el Puma Rodríguez es más como de amor, y del hombre a la mujer, y dueño de ti, dueño de nada, ¿cachai? Pero creo que San los Reyes tiene esa otra vuelta que le da, sobre todo en estas canciones así. Sí, es bueno. Entonces, por eso no logro entender, o no sé por qué, qué pasa, o quizás yo tengo una imagen, pero claro, lo que pasa es que asociado a la enfermedad que le conocemos y a las operaciones que ha tenido, sabemos que al menos bien físicamente no está llegando a sus ejes, pero yo quiero saber si eso es algo casual dentro de su vida o efectivamente no logró sostenerse, pese a como lo exitoso que fue él como artista, para tener un pasar de ser, claro, como que puedas tener, como que puedas vivir tranquilo. Claro, tranquilo, independiente del barrio, porque traje una de sus características, que yo no me cambio el barrio en el que crecí, perfecto, súper bien, y vive bien, quiero saber yo, como que tengo la sensación de que no, y esa es la sensación, por supuesto que está pegada a su condición de salud. No, y aparte desapareció la televisión hace mucho tiempo, y la televisión es una cuestión muy irrelevante para los artistas, o sea, tampoco hemos visto a Fernando Viergo, a Eduardo Gatti, que sea la misma Cecilia. Pero es que Fernando Viergo y a Eduardo Gatti es bien mejor, claro, bien mejor, claro. Yo soy el autor de sus canciones. No, pero es un gran intérprete, y es un gran artista, y parece que solo el exitazo, y que nosotros lo recomendamos como tal, le hace merecedor, creo yo, de un buen pasar, y creo que tiene que ver con ser artista en Chile, que es muy difícil, primero porque es un público muy pequeño. Muy reducido. Muy limitado, digamos. No hay condiciones como para alzar también a nuestros artistas, son re pocos los que saben que la sociedad los ensalza y los que es permanente. Creo que tú ves que son... Y los latran todo el tiempo, y da lo mismo arriba, abajo, ahí están, siempre los están ensalzando. Son transversales, porque los reconocen todos. Y tienen además esa cosa que tú la dejaste pasar aquí un poquito, pero que yo creo que sí puede tener una incidencia. Y de repente me queda saludable, me gusta a todos y a todas. Para conocer lo que te guste no es bien visto. Claro, probablemente en alguna época había una distinción entre el gusto del elite, y eso hace también que se te invierten en ciertos lugares y no a otros, te paguen esta plata y no a otra. Porque tú vas a Argentina y como tú dices, el gusto universal es el sentido popular, está presente en todos y todas, y valoran a sus artistas, y no necesitan que sus artistas europeos para hacer entonces, que tengan que ir con la mente para hacer eso. No, grande, grande, la gente nos está escribiendo también para celebrar a este artista, y si nos pueden, bueno, se viene la película Cecilia, que a mí me parece también otra, está saludable, extraordinaria, mujer arriba del escenario, como pocas, como pocos artistas. Y ella competía en las vizcachas, una fanática de las carreras de auto, competía y salía arriba de los autos y decía, bueno, aquí cuando iba a competir a las vizcachas, entonces también habla de una generación de mujeres que no le importaba a nadie, ni nadie. O sea, la generación de mujeres, el tipo de mujeres, fue disruptiva por eso, entre otras cosas, porque usaba pantalón arriba del escenario, y efectivamente otro, al principio usaba faldita como todo, pero cambió y su manera también de entregarse en el escenario, y también un buen pasado, en el caso de ella, vinculada también a como la protesta, y a contra la dictadura, y otras cosas que le hacen como salir de espectáculo, pero grandes artistas que yo, me encanta que tengamos la posibilidad de celebrar, a propósito del 9 de diciembre, un abrazo, aquí estamos felices de recordarle, también a Cecilia, que usted la puede leer en arroba, Cecilia la incorpora, ese es súper interesante, está súper activa, siempre está bien activa. Sí.